¡Suscríbete al canal! 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 completo para decorar también los cabellos de las mujeres. ¿Normalmente les llegan a ustedes ya con diseños muy claros o ustedes entran como a asesorar a la novia o a esas mujeres que quieren esos tocados personalizados? Solamente el 10% tiene claridad de lo que quiere, el 90% no tiene, entonces ahí entramos a preguntar cómo es el vestido, de qué color es el vestido, en qué momento es la boda, si es en la mañana, si es en la tarde o es en la noche, si lleva un recogido o un semirecogido y dependiendo entonces ya nosotros entramos a hacerle una propuesta de dos o tres diseños, ya que ella lija entonces ya nosotros lo desarrollamos. Muchas veces se compra el tocado y digamos que la persona se los lleva para la casa y los lleva para que digamos que su maquilladora o el que lo vaya a organizar pues se lo aplique, se lo pongan bien en el cabello, ¿ustedes de pronto dan esa asesoría? Porque muchas veces vemos tocados muy bonitos pero que no están bien puestos en el cabello. Bueno, aprovechando que soy también peinadora, que también peino novias, digamos que presento también como un pequeño catálogo de los productos del cabello que debemos llevar, si es un recogido, un semirecogido como dije anteriormente, entonces ya miramos, entonces ya la novia toma la decisión, si va de acuerdo con lo que quiere o con la propuesta que le hizo su peinadora en su momento o su maquilladora también. Luna, ¿qué más has aprendido al lado de tu mamá con este emprendimiento? Cuéntanos un poquito, ¿qué es lo que más te gusta? Me gusta como cuando tengo que coger el alambre y hago muñequitos. ¿Y cuánto tiempo se demoran en hacer un accesorio? ¿Cuánto? Nos demoramos entre 30, 45 minutos o una hora, dependiendo. Si es un tocado de 50 centímetros, nos demoramos media hora. Sí. Y si ya más es un tocado de dos metros, porque a veces nos lo piden de dos metros, porque van a llevar una cabellera, van a llevar extensiones para poder sacar un peinado más glamoroso, más glam. Entonces ya si se demora una horita sacar un tocado de dos metros, que siempre queda larguito. Gina, felicitaciones no solamente por estos tocados tan bonitos, por estos diseños tan bonitos, sino por la labor como madre tan maravillosa que estás haciendo con Luna. Sí, de todas las redes sociales antes de desconectarnos. Bueno, en Instagram estamos como amaluna.asesorios y en Facebook estamos también como amaluna.asesorios. Invito a todas las mamás para que motiven, saquen a sus hijos, les ayuden con sus sueños, porque hay muchas mamás, que debido a sus trabajos no apoyan a sus hijos en los sueños. Y en este momento, más que nunca, necesitamos que nuestros niños se sientan enamorados y del arte, que el arte se está perdiendo con el tiempo y que ahora es tiempo de volver a surgir con todas estas manualidades que son maravillosas. Gina, Luna, gracias por acompañarnos. Gracias. Nosotros vamos a seguir por acá porque por aquí me está llegando un olor como de esos aromas internacionales que tenemos aquí también en nuestra ciudad, gracias al talento de muchos de nuestros ciudadanos, como en este caso Juan Pablo, que nos trae este emprendimiento tan maravilloso y quisiera que le compartieras a todos los televidentes de qué se trata tu emprendimiento. Bueno, muchas gracias primero que todo, Luisa, a ti, al canal por la oportunidad que nos están dando. Mi nombre es Juan Pablo Ateortúa, soy chef profesional y de nuevo, gracias por esta oportunidad para presentar mi emprendimiento. Juan Pablo, ¿en qué te encontrabas antes de pandemia y cómo te coge la pandemia y te empiezas a reinventar? Bueno, resulta, Luisa, te cuento y le cuento a los televidentes que la vida le cambia a uno indiscutiblemente. Yo soy ingeniero de telecomunicaciones, pero estudié en la escuela gastronómica chef profesional y resulta que mi segunda opción se convirtió en la primera. Mira, desafortunadamente trabajé 14 años para una compañía de informática acá en la ciudad de Medellín, el año pasado perdí mi empleo y este second shot se convirtió en la primera opción. Afortunadamente y gracias a mi esfuerzo y a la dedicación que le he hecho al trabajo han salido muy bien las cosas. Hablas de esfuerzo, de dedicación, ¿no es fácil emprender? Realmente no, Luisa, no es fácil emprender, pero aprovecho este momento para decirle a todas las personas, a todos los que están viendo el canal, que si tienen ese emprendimiento es el momento de realizarlo, es el momento de salir adelante. Todos tenemos la capacidad, existe ese miedo escénico que es el que no nos permite salir adelante y bueno, aquí vamos, gracias a Dios. Y bueno, aquí nos traes unos platos que mejor dicho nos tienen acá. Todos los camarógrafos están en este momento con hambre. Hablemos de estos productos que nos traes, de estos platos internacionales. Bueno, te cuento, en este momento les estoy, preparé una paella de carnes. Es una paella básica, es un plato español, mediterráneo, sí, y acompañado pues de una ensalada. En el menú nosotros, hablo en plural porque tengo unas personas también profesionales que me ayudan en el tema y tenemos también, en el menú tenemos la paella de mariscos, la paella de mariscos con langosta, tenemos paella también para las personas que son vegetarianas y veganas y tenemos también paella de solo pollo. Adicional, tenemos un menú internacional, valga la, digamos la redundancia, de todo tipo de comidas. Hablemos un poquito para que antojemos a todos los televidentes, que podemos encontrar además de los platos que nos trajiste hoy. Bueno, además de los platos que traje el día de hoy, también cuento con una escuela gastronómica. Hemos realizado cocina peruana, cursos de cocina peruana, talleres de cocina mexicana y talleres de asados. Nosotros también atendemos asados, reuniones en sus casas. Si usted, por ejemplo, en su oficina tiene una reunión ahora con el tema de la pandemia que tenemos, la emergencia que tenemos, como no hay un aforo tan grande que el gobierno no nos está permitiendo, si puede reunirse en su oficina o en su casa, yo le llevo los alimentos ya preparados. Y la otra opción es yo montar mi cocina, yo tengo insumos para poder montar una cocina, digámoslo así, hacer el show o hacerle la comida en vivo. Entonces, en esta Navidad, pues qué rico contar con Juan Pablo para que nos atienda esas pequeñas reuniones porque debemos recordar nuevamente en este espacio de Misión Posible que aún no pasamos la pandemia, que nos seguimos cuidando y que es muy importante si vamos a compartir con esos seres queridos, sobre todo en esta fecha tan especial como Navidad. En este mes tan especial, pues qué bueno hacerlo con todos los cuidados, pero también qué rico disfrutar de platos tan especiales como este. Tu especialidad nos contabas que era la paella. ¿Qué tiene, digamos que como factor diferenciador de las demás? Que Juan Pablo le ponga ese toquecito que normalmente dices, ¿cómo esta no la vas a encontrar? Pues realmente yo no tengo como paradigmas para no compartir con las personas que les gusta la cocina. La diferencia es el amor que uno le coloca, es las ganas y la dedicación que uno le coloca al plato. Pero esta básicamente les voy a dar como los ingredientes, Luisa, para que tú sepas qué contiene. Tiene carne de cerdo, tiene costilla de cerdo, tiene chorizo y tiene pollo. Y el arroz y las verduras. Para las personas que no gustan la proteína que es la carne, sino que les gustan más los mariscos, tenemos una paella especial de mariscos que contiene pescado, escalops, langostinos, tiene langosta, tiene almejas, mejillones y otros componentes adicionales. Para las personas, como les decía al principio, que no comen absolutamente nada de proteína, tenemos una paella especial vegetariana y para aquellas personas que no toleran nada de los componentes con animales, tenemos la paella vegana. Los veganos. Exactamente. Eso en el tema de comida mediterránea o comida española. Adicional, tenemos tapas españolas, tenemos la tortilla española, preparamos sangrías. Bueno, en redes sociales, ¿cómo los encontramos? Y ahí definitivamente vemos todos estos platos, nos antojas de ese menú tan amplio que tienes. Sí, Luisa, en mi chaqueta pues está el ID y acá también aparece mi ID, es arroba chef Juan Pablo Ate. Ate de Ateo Hortúa, chef, arroba chef Juan Pablo Ate. Ahí en Instagram está todo el menú mío, está todo mi carta de presentación. En YouTube también me pueden encontrar, tengo un canal que se llama Juan Pablo Ateo Hortúa, donde están varias recetas, varios tips. Pues síganme, los invito para que me sigan aquellas personas que les gusta todo este tema gastronómico para que se alimenten de conocimientos. Hay unos videos muy, muy paso a paso para aquellas personas. Y en Facebook también aparezco como Juan Pablo Ateo Hortúa. Me encanta porque de pronto los que no somos muy amigables de la cocina, pues encontrarnos no solamente con estos emprendimientos que cuentan con canales en YouTube, donde nos dan tipsitos y nos ayudan un poquito en cuando no somos muy buenos o no conocemos, pues ahí podemos aprender fácilmente. ¿Es cierto, Juan Pablo? Sí, realmente he tratado como de hacer muy dinámicos o muy dinámicas las recetas que presento en mi canal para aquellas personas, como tú decías, Luisa, que no tienen conocimiento absoluto de gastronomía. Entonces la idea es que se metan y verifiquen y miren que están muy paso a paso las recetas que yo estoy dando. Aprovecha entonces para despedirte a través de ese lente, porque todos te están viendo y están queriendo, obviamente, pedir todos estos platos deliciosos. Bueno, de nuevo mil gracias por la oportunidad del canal y les recomiendo mi Instagram ID, arroba chef Juan Pablo Ate. Síganme, por favor, den ese like que tanto nos gusta y nos hace falta a los emprendedores y ahí encontrará un menú bastante amplio para que ustedes me puedan pedir a mí, por favor. Juan Pablo, gracias por acompañarnos, por compartir estas delicias con todos nuestros televidentes. Y nosotros ya regresamos, tenemos que hacer un corte, pero no se muevan porque ya venimos con El Último Emprendedor. Y continuamos en Misión Posible hoy con un emprendimiento hermoso que se llama Macri. Pues este nombre, inclusive Marisela nos va a contar por qué Macri y por qué inclusive su hermana fue la que inició con este emprendimiento. Marisela, bienvenida a Misión Posible. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, cuéntanos por qué Macri. Bueno, Macri inicia como un proyecto de emprendimiento con mi hermana, que se llama Cristina. Sí. Y mi nombre que es Marisela, entonces unimos como los dos nombres y a partir de ese decidimos unificarlo y nos pareció como muy sonoro, cortico, rápido, recordable, entonces nos pareció chévere ese. Tú administradora de empresas. Sí. Digamos que tu hermana era la que estaba dedicada de lleno a este emprendimiento, pero de un momento a otro pasa algo contigo. Bueno, a ver, en Macri también. Exacto, entonces les voy a contar. Pues realmente iniciamos como las dos con el proyecto, ¿sí? Teníamos, la verdad es que desde hace mucho rato tenía muchas ganas de tener un proyecto propio y pues tuve la oportunidad de irme un tiempo de vacaciones y volví como con la total idea de que quería iniciar mi proyecto y así lo hice cuando regresé. Entonces comenzamos con los zapatos, era un proyecto que me llamaba mucho la atención porque yo soy una admiradora total de los zapatos, entonces desde ahí inicia el proyecto. Bueno, fabricación de zapatos porque tú eres una enamorada, pero entonces ¿qué pasó en ese viaje que tú dijiste, pues voy a de verdad a metérsela toda a este proyecto? Listo, cuando tú quieres emprender, comienzas con un montón de ideas y quiero hacer esto, siempre fue muy enfocado en la moda. Sí. Pero tenés tantas ideas, pero tenés que aterrizarlas, entonces comencé a mirar como todas las fotografías que tenía del viaje, comencé a ver que todos eran zapatos, donde entraba siempre, tomaba muchas fotografías de los zapatos y yo dije, esta puede ser. Esta fue la señal. Esta puede ser, sí. Bueno, ¿qué encontramos entonces en Macri? Bueno, en Macri pueden encontrar una gran variedad de productos, realmente tenemos tanto variedad de productos, tanto en materiales, como en colores, como en diseños, entonces nuestro objetivo y el objetivo de la marca es poder apoyar a todas las mujeres y acompañarles en todo el día, entonces hoy en día las mujeres somos súper multifacéticas, entonces vamos al gimnasio, entonces en Macri vas a encontrar zapatos para ir al gimnasio, para caminar, vas a encontrar zapatos para ir a la oficina, para estar de pronto un poco más elegante, en la noche de pronto para una comida, entonces es una marca que te puede acompañar todo el tiempo. Obviamente Marisela vino con sus botines de Macri y yo sí quisiera que nos contaras cómo ha sido el acercamiento a las clientas que de pronto nos arriesgan mucho con el blanco. Bueno, realmente cuando sacamos estos botines blancos era un poquito de temor, el tema de emprendimiento y el desarrollo de marca es un poquito complicado porque tenés que comenzar a probar y saber a los clientes qué les gusta, cuando sacamos los botines blancos, están en blanco y en negro, yo dije no, los negros van a ser el súper éxito, eso se va a vender demasiado, nada, los blancos fueron los que arrasaron con todo, entonces sí, hay que estar probando constantemente y saber qué es lo que les gusta a los clientes. Estar probando y en eso también, digamos que el tema de los materiales toman cierto protagonismo porque ustedes tienen que empezar a investigar y a mirar que está en tendencia. Así es. Aquí vemos muchas cosas que están en tendencia, el tema de los taches, el tema de como las fibras naturales y los tonos, los colores pastel por ejemplo con los amarillos que tenemos por allá, hablemos de esas sandalias por ejemplo. Bueno, esas sandalias las tenemos por ejemplo en negro, en blanco, en fucsia y son básicas. O sea, esas sí hay que tenerlas en todo el closet, entonces son unas sandalias que se han vendido súper bien, tratamos de usar materiales, a ver, el tema de materiales también es un tema que va en el tema de costo, entonces tenemos materiales sintéticos que pueden ser, pues además porque hay personas que de pronto no van muy de acuerdo con el tema del cuero, entonces nos gusta manejar materiales sintéticos que además que son un poquito más económicos pues también van al acompañamiento de las personas que de pronto no les llama mucho la atención el cuero. Y también tenemos materiales en cuero, tenemos cueros en madera, perdón, tacón en madera, bueno, tenemos una gran variedad de productos y como lo decía Sabri, las espadrilas que tenemos por aquí también, los botines. Yo creo que estas también han sido un éxito. Esas para todo el día, para todos los días, sobre todo ahora que estamos en casa. Exacto, porque estamos en casa, queremos estar bonitas pero cómodas y obviamente pues con un poquito de estilo, entonces aquí vemos obviamente el diseño con inclusive el diseño aquí cuadrado que se está usando tanto y con los taches. Así es. Yo soy una persona que difícilmente compro zapatos por internet por el tema de que calzo 41, entonces digamos que se me dificulta un poco. ¿Cómo las clientas y cómo esas personas que nos están viendo a través de las pantallas de Telemedellín compran con seguridad con ustedes y dicen si me sirve? ¿Cómo asesoran ustedes las clientas en ese sentido? Luis, a ver, ha sido un tema muy chévere porque a partir de nuestro WhatsApp es 316-518-9784 y desde ahí ustedes, pues ha sido, al inicio era solo venta de zapatos, ¿sí? Pero comienzan las, ve, esto me queda bien con esto, ¿crees que si te compro estos zapatos entonces te comienzas a convertir en un asesor del cliente? Entonces tenemos un acompañamiento muy importante a través del WhatsApp con nuestros clientes y para el tema de tallas pues tenemos algo muy chévere, tenemos una página web, en la página web tenemos un medidor de tallas donde por ejemplo en tu caso que hay algunas personas que me dicen, soy 40, no sé si a veces me quedan unos 41, entonces lo que hacemos es medir el pie para estar seguros de cuánto mide tu pie y ya yo te digo, no, definitivamente si te queda el 40 o no, te queda de pronto, no te queda muy bien, entonces a partir de eso ayudamos a las clientes para que puedan elegir sus tallas. Bueno, ese acompañamiento es muy importante porque también fideliza y es el tema de la atención, muchas personas piensan que emprender también es como algo así rápido pero ahorita que todo es a través del WhatsApp o de las redes sociales requiere mucho tiempo, ¿cómo ustedes planean todo un día para atender todos los pedidos? Luisa, inicialmente yo creo que lo más importante para los emprendedores, por ejemplo en el tema de Instagram y eso es planear con tiempo, yo siempre planeo lo que voy a programar con tiempo para poder dedicarme en el día a día a los clientes que se van presentando para poderlos asesorar muy bien y tratamos de hacerles un muy buen acompañamiento para que se sientan seguros, lo mejor, lo mejor y cuando uno sabe que las cosas están quedando bien es cuando alguien te compra un zapato y de pronto es un apoyo de un emprendimiento, pero cuando ese mismo cliente te vuelve a comprar otro par de zapatos ya uno dice, no, esto está funcionando, no, total, eso es total. Marisela, que rico que le das ese consejo a todos los televidentes porque definitivamente cuando somos emprendedores o cuando las personas comienzan con estos proyectos que requieren de tanta disciplina pues el checklist debe ser digamos que ese acompañamiento constante todos los días de levantarnos y mirar de verdad cuáles son los pendientes y con qué vamos cumpliendo. Así es. Un mensaje para todos esos televidentes, se nos acaba el tiempo, pero recordemos entonces las redes sociales y un mensaje final para que se animen, les compren y no solamente eso sino también para que se inspiren a través de ustedes. Bueno, no, nuestras redes sociales en Instagram nos encuentran como macri-oficial-oficial, tenemos página web www.macritienda.com y pues en Facebook también nos pueden encontrar, yo creo que el aprendizaje más grande que hemos tenido es que yo creo que uno siempre deja las cosas para después, es tomar la decisión, a veces uno es el que menos cree en uno, a veces uno es su peor enemigo, entonces es como confiar en sí mismo y sacar ese proyecto que siempre has querido adelante. Gracias por acompañarnos, gracias a ustedes, aprovechen las compras de Navidad, pues esta es una excelente opción para regalar a mamá, a las tías, a la novia, mejor dicho, a toda la familia, gracias por acompañarnos y recuerden que la cita es de lunes a viernes a las 10 y media de la mañana, aquí Misión Posible para que apoyemos a todos los emprendedores de nuestra ciudad. Chao, chao. Chao, chao.